¿Cuántas personas afectadas hay? Bueno, inicialmente hubieron alrededor de entre 15 y 20 personas. En el momento actual esa cifra ha disminuido considerablemente. ¿Hay algún paciente que haya, digamos, agravado su situación de salud por adquirir la infección? No, hasta el momento actual ninguno de ellos han tenido, si bien esta enfermedad, este brote se ha comportado, si bien con un número de casos relativamente importante, por decirlo de alguna manera, ninguno ha tenido ningún elemento de gravedad y, por supuesto, ni de mortalidad en el momento actual. Gracias. 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 Gracias.